y ya se fijó fecha para la interventoría o para que la interventoría comience a revisar las condiciones de las viviendas gratis en Málaga. Andrés Mariño con toda la información, adelante. Muchas gracias compañeros, muy buenas tardes. Las viviendas gratis que se construyeron en Málaga serán revisadas por la interventoría. La personería en Málaga señaló que la interventoría era un informe técnico sobre la habitabilidad de las viviendas. Se tenía como fecha prevista de entrega de las viviendas por parte de la constructora Marval, Consorcio M.B. Santander concretamente, el 31 de mayo de este año. Como en todos los proyectos de obra hay situaciones externas que influyen en estos cronogramas, por ejemplo el clima u otras razones. Ellos como constructora pidieron una prórroga la cual fue otorgada por el término de 90 días. Igualmente hay una nueva convocatoria para las personas que se encuentren en Red Unidos. El proceso paralelo que se adelanta para la convocatoria de los potenciales beneficiarios también avanzado es de conocimiento público que las cajas de compensación han realizado dos visitas al municipio de Málaga en donde han trabajado con un listado inicial que llegó 538 familias, más de 2.000 personas que estaban ahí incluidas como víctimas por desplazamiento forzado. Ellas tenían derecho a postularse, no se postularon todos. Este programa de viviendas gratis de Balcones de Sevilla beneficia a 300 familias de escasos recursos en nuestro municipio. Esto es la información desde Málaga Santander. Continúen en Estudios. Muy buenas tardes.